Mucho gusto, ante todo pues un agradecimiento a la UFM, regresar después de tantos años es gratificante la verdad, un lugar que uno siempre va a dar en su corazón y pues no puedo dejar de mencionar un grupo fabuloso de pediatras que conozco, tengo la dicha de conocer, ocho años de estar con ellos, una trayectoria muy alta, 25 años y pues a ellos les agradezco mucho también todo lo que he aprendido de pediatría. Sin más introducción a mí me toca presentarles el tema de Kawasaki secundaria COVID en pacientes que pues pertenece al segmento de pediatría. Quisiera quizá renombrarlo de una forma más correcta como el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en niños y hay varias razones por las cuales se nombra de mejor manera con este término, pero pues es más comúnmente conocida como Kawasaki. No pretendo, y eso es importante, no pretendo venir a enseñarles a ustedes COVID, creo que todos ustedes conocen mucho más de lo que quizá yo puedo saber, simplemente vengo a enmarcar algunas cosas especiales que deben tomar en cuenta en pediatría porque pues no todos son pediatras, yo lo entiendo, pero muchos de ustedes pues en algún momento y ahora que nos volvemos casi que medicina familiar siempre van a tener como consultas, entonces es algo importante que deben ustedes de manejar. Brevemente, lo único que me interesa que recordemos y sepamos de COVID es que es baja proporción afortunadamente de los niños que se infectan. Desde el inicio de la pandemia siempre se dio una identificación de casos en pediatría, sin embargo siempre fueron en menor proporción. Se habla más o menos de 1 a 10, es decir, por cada 10 adultos hay un niño contagiado, pero la proporción va, ahí sí que directamente, perdón, valga la redundancia proporcional, adultos con niños. Entonces, si hay más adultos, van a haber más niños, consecuentemente. En general es del 2 al 7.8, aquí casi que el 10%, que es lo que hablamos, en su mayoría son asintomáticos o enfermedad leve y muy poca proporción requieren ingreso hospital y unidad de cuidados intensivos. Y de ellos, mucho menor los que se complican. Sin embargo, el aumento de casos en adultos conlleva un aumento de casos en niños y conlleva un aumento de la proporción de probabilidad de desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual pues no se tiene una estadística exacta, pero sí se sabe que afortunadamente es muy poco común y es aproximadamente un 1% de todos los niños infectados con COVID pueden tener la posibilidad de presentar esta complicación, que es básicamente una respuesta inflamatoria sistémica exagerada que monta el cuerpo en respuesta a un germen. Puede ser virus, bacteria, de hecho en el Kawasaki clásico no se sabe la causa específica, hay quienes lo atribuyen a virus, hay quienes lo atribuyen a bacterias, ni tampoco se sabe qué genéticamente es lo que me predispone a mí como persona para generar. Lo que se sabe es que con el aumento de casos de COVID se ha visto un aumento de este síndrome y este específicamente se asocia a la enfermedad regional por COVID. La definición depende de la que usemos, ya sea OMS o CDC, te van a decir que es de 0 a 19 o en menores de 21 años y es una enfermedad rara pero que sí podría ser severa. Hay dos entidades básicas que delimitan los criterios, ahí está CDC OMS, intenté hacer un resumen básico y quizá el componente más importante es la fiebre. En Kawasaki, puro, es un 100% de los pacientes que deben cursar con fiebre. En este síndrome puede haber un porcentaje menor pero es muy importante que ustedes sepan que la fiebre tiene que estar o debería estar presente y es uno de los signos que nos alerta. Esta fiebre es persistente, usualmente es alta, entonces la mamá está como ansiosa y nerviosa porque está dando sus analgésicos a buenas dosis, con buenos horarios y el paciente persiste la fiebre, persiste la fiebre, persiste la fiebre. Usualmente ya pasaron las 24, 72 horas que uno le da de chance, como que un virus, verá y que mire, dele chance, tiene derecho a fiebre, entonces la mamá nos dice, mire y a día analgésico, buenas dosis y no baja, o sea el niño persiste con fiebre. Entonces ya tengo como mi primera alerta. Más de tres días y dos de los siguientes criterios, que se asocian mucho, es un niño que puede presentarse con un rash, no tiene una característica específica, es un rash polimorfo, conjuntivitis bilateral, es básicamente inyección conjuntival, no tengo ningún exudado, perdón, purulento de ojitos, no hay lagañas, no hay picazón, simplemente están los ojos sumamente rojos y se describe una inflamación mucocutánea que es inflamación de labios, pueden fisurarse y la lengua se inflama y se coloca roja, que es la clásica lengua en fresa. La otra cosa que puede estar presente es un paciente que tiene una enfermedad severa que requiere hospitalización. De hecho, con un involucro orgánico o con daño orgánico, creo que todos ustedes ya saben los criterios de daño orgánico, sea respiratorio, renal, hepático, neurológico, etcétera. Estas son de las características que ameritan que el paciente en algún momento ingrese al hospital. El predominante es el trastorno cardiovascular con hipotensión o choque y la gran mayoría de pacientes tienen signos de disfunción miocárdica. Desde miocarditis, pericarditis, valvulitis, derrame pericárdico y lo podemos identificar con ecocardiograma o con evidencia de troponinas o PROBNP elevado en sangre, no importando la edad. Los síntomas gastrointestinales agudos son sumamente frecuentes, dolor abdominal, diarrea y fiebre. De hecho, en la literatura que se ha revisado hay muchos casos de niños que han sido llevados a salas de operaciones pensando que es un abdomen agudo y al final era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mediadores inflamatorios elevados, la velocidad de eritrocedimentación, la PCR, procalcitonina y ferritina. El punto 5 es sumamente importante, la evidencia de COVID-19. Bueno, hoy todos tienen uno, pero sería esta la evidencia de COVID-19. Es clásico, ahora tiene que haber un nexo, ya sea epidemiológico o clínico, y aquí viene la importancia de diagnosticarlo. A veces no les hacemos disupados a los niños porque asumimos que ya les dio, pero es útil saber si él tuvo o no tuvo COVID para saber si tiene esa posibilidad de desarrollar este síndrome. Y entonces ya sea por PCR antígeno, que son hisopados, o ya se traslapa cuando ya avanza la enfermedad y ya empieza la elevación de anticuerpos. Entonces tengo la negativización de lo agudo y la positivización de lo siguiente. Y coagulopatía, alteración de los tiempos y del dimerode. Entonces, rapidísimo, fiebre alta, difícil manejo, tres a cuatro días, inyección conjuntival y rash. Entonces tienen que empezar a censar y a alertar los aurees, ¿verdad? Taquicardia, ritmos irregulares sin causa evidente. Recuerden que el paciente en un alto porcentaje va a hacer disfunción miocárdica y esta es una de las formas de evidenciarlo. Eritema en palmas, en plantas de los pies. Tengo otros síntomas inespecíficos como sería odinofagia, mialgias, la adenopatía cervical, que es muy común en Kawasaki, puede estar presente aquí. Remarqué síntomas respiratorios poco comunes. Recuerden que no estamos hablando de COVID en niños. El paciente ya venció la infección por COVID. Entonces él actualmente no tiene un proceso de COVID activo. Empezó a disminuir la reacción inflamatoria del primer encuentro viral y empieza a traslaparse una reacción inflamatoria desmedida del cuerpo. Entonces los procesos respiratorios son básicamente ausentes. Alteración del estado mental. El British Medical Journal hizo una revisión de muchos artículos y me gusta esta tabla que les puse porque tiene básicamente las frecuencias de los síntomas y las cosas más frecuentes. Si ustedes se dan cuenta, la fiebre no está en el 100% de los casos, pero sí es muy prevalente. Y la coloqué de primero porque en Kawasaki es la que tiene que estar en el 100%, ¿verdad? Aquí pues no tanto, pero sí es importante el porcentaje. Los síntomas gastrointestinales son hasta más comunes que la fiebre. Es importante mencionarlos. Los trastornos cardíacos que ya dijimos, los exantemas en piel, un 71%, coagulopatías, elevación de dimerode, TPT prolongado. Quiero solo mencionar que el dimerode como tal no se asocia tanto a coagulopatía, sino a proceso inflamatorio. Los pacientes que hacen choque son un 67% y no todos requieren aminas vasoactivas, solo un 26%. Y ahora, esta última parte es la que más me interesa remarcarles a ustedes. Esta, el tiempo desde la infección o exposición regional, porque esta es quizás el principal objetivo de esta presentación. Y es que sepan que desde que se dio la exposición, ya sea regional, al virus o lo que sea, para el desarrollo del síndrome, tienen que pasar aproximadamente cuatro a seis semanas. Y si ustedes no mal recuerdan, hace aproximadamente cuatro a seis semanas fue que se empezó ese desatar vertiginoso de casos aquí en Guatemala. Entonces, deberíamos de estar todos los médicos o casi médicos como aquí que los presentaron, alertas de esto, ¿verdad? Porque cada vez tendríamos como derecho a tener más casos y necesitamos que ustedes, que son al final los que cubren la mayor parte de gente, puedan pensar en eso para poder diagnosticarnos. Factores de riesgo de enfermedad severa serían niños menores de un año, afortunadamente infrecuentes, dependiendo también de la carga viral, que puede ser muy distinta, aún con cinco infectados en la familia, no es la carga viral igual en todos. Las comorbilidades asociadas, de las cuales la peor es la obesidad infantil, es importante que lo mencionemos. Y algunos grupos étnicos, algunos mencionan los grupos africanos y literatura norteamericana, mencionan los latinos, así que, pues, depende de dónde lo leamos. No los voy a atormentar con muchas cosas. Lo único que me interesa que sepan es que el proceso inflamatorio de COVID se está empezando a vencer. El paciente ya generó sus defensas, ya está saliendo del COVID y empieza una activación de autoanticuerpos, empieza un reconocimiento de antígenos virales y formación de complejos inmunes de una forma generalizada y desmedida y los superantígenos virales activan células inmunes del huésped. Entonces, se da un desorden inmunológico total en el cual las células miles son activadas, miles se activan muerte celular y derraman a la circulación muchísimos mediadores inflamatorios, lo cual ocasiona que el paciente, pues, eventualmente reaccione de formas que no lo podemos predecir. Las metas básicas son revertir el choque y la disfunción orgánica. No queremos tener un fallo orgánico, ¿verdad?, de ningún tipo y tenemos que prevenir mayor lesión. Y esa es una de las razones por las cuales en algún momento es indicado ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos. Para fines prácticos, un paciente inestable hemodinámicamente, o sea, con signos alterados o que tenga una evidencia de daño a órgano blanco. Por ejemplo, la 2 dice distrés respiratorio, la 3 dice déficit neurológico, la 4 dice disfunción hepática renal. Entonces, si ustedes identifican un daño a órgano blanco, el niño tiene criterio de ingreso. Y la última, que es importante, es la elevación de los marcadores inflamatorios. No quiero dejar de mencionar el número 6, que dentro del fallo orgánico también puede estar la lesión cardíaca que dijimos que era la más común y es uno de los criterios de ingreso. La aproximación general es la detección temprana, entonces debería yo de saber en qué niños tendrían la predisposición de desarrollarlo y solo puedo identificar si sé que este niño tuvo COVID previamente. La reanimación inmediata con lo que se requiera, si el paciente requiere oxígeno, si el paciente requiere reanimación con líquidos, si el paciente requiere vasopresores o que es muy comúnmente en los cuadros ya muy avanzados, cubrirlos con un antibiótico de amplio aspecto, sobre todo si sospechamos que hay sobreinfección bacteriana. Se debe estabilizar y monitorizar al paciente. Si yo estoy en un centro que no lo puede manejar, debo referirlo y medición continua del proceso. La aproximación específica, todos sabemos que el desorden inflamatorio y el desorden inmunológico hace que lo único que pueda frenarlo sea una única dosis de inmunoglobulinas que frena generalmente estos procesos desmedidos y estas cascadas inflamatorias. En los esteroides, el de elección es la metilperdinsolona que se empieza con dosis altas y luego se empieza a disminuir. Y hay casos refractarios de pacientes a esteroides o a inmunoglobulinas y en los cuales utilizo medicamentos biológicos o más comúnmente los anticuerpos monoclonales. Aquí hay tres mencionados, uno de ellos es anti-TNF alfa, anti-interleucina L1 y anti-interleucina 6. Básicamente es frenar esa inflamación desmedida que tengo. Hay pacientes que ameritan anticoagulación, sobre todo aquellos que tienen una trombosis documentada, un recuento plaquetario muy elevado o que tienen una fracción de acción baja porque sabemos que la turbulencia intracardíaca puede predisponer a formación de coágulos. Tengo dos casos clínicos que el objetivo de mis casos es sólo abrirles la posibilidad a las diferentes formas de presentación. El primer caso que tenemos es un chiquitito de dos meses y la siguiente es una niña de dos años. Como ustedes recuerdan, en la teoría puedo tener desde cero a 21 años la presentación de los casos. El primero es un niño de dos meses de edad que tiene historia de tres días de fiebre. Un niño que simplemente la mamá empieza a dar acetaminofén, nota que mamá bien, está defectando bien, todo bien, pero la fiebre se hace persistente y se hace persistente. Y estamos dando cada seis horas, cada cinco horas, incluso a veces un poquito porque mami está un poco ansiosa y bueno, está de difícil manejo la fiebre y al último día el niño está más irritable y a mamá menos, entonces ella decide consultar. El paciente no tiene ningún antecedente infeccioso, fue una cesarea lectiva, no hubo ruptura de membranas, líquido claro, lactancia materna y fórmula. El niño estaba de mil maravillas, pero hay un antecedente importante que tenemos que tomar en cuenta y es que tres semanas, tres semanas previas a este problema, la abuela resultó positiva de COVID. La abuela vivía con ellos en la casa, cuidaba al niño, empezó con síntomas, hizo el hisopado, dio positivo y entonces decide aislarse. Los papás, el papá y la mamá que conviven juntos, se hacen prueba, esperan sus respectivos tiempos, salen negativos y creen que todo está bien, ala buenísimo, ya salimos de esto y tres semanas después el bebé nunca hizo fiebre en lo agudo, nunca hizo nada, simplemente empezó tres semanas después con esto. Estaba alerta, estaba un poquito irritable, tenía su corazón rítmico, un poquito taquicárdico, ni tan poquito, 185 latidos por minuto, estaba pálido, no lucía bien, estaba mal perfundido, tenía líbidos reticularis en manos y pies y un llenado capilar lento y la presión arterial no la mejor de la vida. En sus pruebas de laboratorio tenemos 6.000 blancos con predominio de linfocitos en un 73%, plaquetas bien, se le hizo hisopado que en este momento estaba negativo, es decir, el paciente no estaba con una infección aguda por COVID, al menos no comprobada por una PCR. Proteína C reactiva en 6 con un máximo de .5, sumamente elevada, fertina en 5.600 con un máximo en 150, rayos X de tórax normal, se le realizaron anticuerpos en el hospital para COVID y estaban positivos y se le realizó un ecocardiograma que tiene derrame pericárdico y disfunción miocárdica. El paciente pues se gana su ingreso a unidad de cuidados intensivos, pasa 3 días con dobutamina, con un inotrópico, con ese mejora muchísimo la perfusión, se estabiliza un montón la PA, se amerita una dosis de inmunoglobulina, se le colocan metilpernisolona y ibuprofeno por el derrame pericárdico. El paciente luego de 5 días pasa a pisos, está con muy buena evolución, mejora la ingesta y básicamente se va a casa, sus mediadores inflamatorios se quedaron normales y mejoró. Este es uno de los casos que tengo en presentación. El segundo es una chiquirrina de 12 años. Arriba se mencionan a los doctores, los cuales amablemente, el doctor Córdoba y el doctor Manuel Belgar ofrecieron prestarnos este caso para nuestra enseñanza. Esta es una niña de 12 años de edad que empezó con fiebre. Fiebre, 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 le empezaron a monitorear analgésicos, tenía malestar, dolor abdominal difuso, pero nada más. Consulta con un médico que le dice, mire, seguramente es un proceso viral, observemos. La historia clásica, por eso les digo que es como que hay que fijarse fijarse en eso. La fiebre sigue y sigue y sigue, reconsulta con ese médico y entonces se le dice que probablemente por un foco urinario, porque nunca logró dar muestra de orina, la va a cubrir con cefixima. Sigue 48 horas de antibiótico, no mejora y consulta con el doctor Córdoba. Cuando llega con el doctor, la niña ya tiene un cuadro viral, perdón, febril establecido de 5 días. En el momento en que la evalúa estaba a febril, pero ya tenía a rash y ya tenía un eritema conjuntival bilateral. La deciden evaluar, estaba con tendencia al sueño, estaba inmoctiva, la mamá refería que había disminuido la excreta urinaria, además no estaba cuantificada, estaba sumamente taquicárdica para tener 12 años, estaba en 140 y no tenía fiebre, estaba hipotensa con 80-30 y saturaba bien. La deciden ingresar, le hacen una hematología que tiene 17.000 blancos, 88% de granulocitos, 9% de linfos y 51.000 plaquetas. Tiene una PCR, proteína C reactiva en 25, recuerdan que el máximo es 0.5, un dímero en 7 con un máximo en 0.5, ferritina 5.200 con un máximo en 150, procalcitonina en 2, que lo ideal debería ser menor a 0.5. Los anticuerpos para COVID están positivos y se le hizo frote por la trombocitopenia, pero era una trombocitopenia de morfología normal, probablemente reactiva al cuadro infeccioso que tenía. Se reanima con fluidos, se le coloca oxígeno por su estado afectado, la fallada no mejora en absoluto, es necesario colocar vía central, se ingresa a unidad de cuidados intensivos y se le colocan aminas, ¿verdad? Se puso, ella requirió norepinefrina y dobuta, empezó a mejorar la presión, gracias a Dios, pero persistía la taquicardia, ¿verdad? 24 horas más, se le coloca su dosis de esteroides, metilprednisolona, se le coloca su única dosis de inmunoglobulinas y por la hematología que tenía cierta tendencia bacteria, se le coloca un antibiótico de amplio espectro, que en este caso pues era ceftrexona. La paciente mejora muchísimo, 24 horas pasa bastante bien, se logran disminuir los vasopresores, persisten los inotrópicos y 48 horas después todavía no logran quitar su oxígeno, está todavía un poquito taquipnética y connotan una radiopacidad pulmonar derecha, entonces la completan con clindamicina, pensando en una neumonía complicada, con lo cual finalmente mejora 4 días después, en una mejoría franca, se logra emitir oxígeno, quitan aminas y los controles 5 días después, la PCR inicial, recuerdan que estaba en 50, 25, perdón, está en 1.89, un dimelodé que estaba en 7, ahora está en 2, la ferritina que estaba en 5,000 está en 1,000 y una procalcitonina que estaba en 2, ahora está en 0.7. Obviamente no se ha normalizado en absoluto, pero en su seguimiento pudimos evidenciar que la paciente tuvo excelente mejoría con normalización prácticamente los mayores inflamatorios y esa última hematología se fue con 563,000 plaquetas. Entonces, esta es la bibliografía que utilizamos, como les decía, mi objetivo no es aturdirlos con información, es básicamente remarcar algunas cosas que debemos tomar en cuenta, no todos son pediatras, yo lo tengo muy claro, pero seguramente más de alguna vez les van a, o les han consultado, les van a consultar acerca de pediatría en esta bendita pandemia donde ahora somos de todo, ¿verdad? Y seguramente más de algún paciente se puede beneficiar de lo que ustedes en algún momento determinen. Alguien una vez me dijo que los ojos no ven lo que la mente no piensa, entonces si ustedes no piensan en que es una posibilidad, aunque sea muy rara, pues no lo vamos a diagnosticar. Entonces, pues este es el objetivo de esta presentación, espero haberles dado unas pinceladas de lo que es más importante y estamos abiertos a alguna pregunta que quieran responder. Excelente doctora, muchísimas gracias por su presentación, es un honor y un privilegio tenerla aquí en la universidad de regreso. Tenemos bastantes preguntas sobre su conferencia, la verdad vamos, estamos bien de tiempo, entonces vamos a tratar de contestarlas todas. La primera pregunta dice, ¿existe algún tamizaje que debamos hacer a los niños con múltiples factores de riesgo o algún tipo de seguimiento especial en niños que padecieron COVID-19? Pues, así como un tamizaje, creo que no. Básicamente es saber que el paciente tuvo COVID-19 y de ahí radicaba la idea, como yo les decía, que a veces asumimos, ¿verdad? Hay seis contagiados en la familia, entonces todos estamos con fiebre, todos estamos contagiados al niño para que lo vamos a hisopar, pobrecito. Y puede ser que sí le haya dado y que la pase bien, pero puede ser que no le haya dado. Nos ha pasado muchísimo en esposos que a uno le da y al otro no, y el esposo dice, mira, a mí no me dio nada, yo fumo un montón, me fue bien, y no es que le ha ido bien, es que nunca le dio, se hace anticuerpos y está negativo, no tiene protección. Entonces, no podemos asumir que un paciente tuvo COVID-19 sin una prueba. Ese es como uno de los consejos para que ustedes piensen en la posibilidad de siempre diagnosticar para saber qué niño tiene el riesgo. Pero así como tamizaje, quizás sería solo clínica, ¿verdad? Porque no te puedes poner a sacarles anticuerpos, perdón, sí, anticuerpos a todos, primero como que no, y tampoco mediadores inflamatorios, pero básicamente estar pendientes, saber qué niño sí hizo, qué niño no hizo y darles un tiempo, aproximadamente cuatro o seis semanas. Hay quienes dicen que hasta doce semanas después pueden presentarlo. Y tampoco ver demasiadas cosas, ¿verdad? Si no, ok, tiene fiebre, el manejo inicial es el mismo, pero si ustedes ya ven un niño afectado, que la fiebre no cede, que como que hubieran más cosas y no responde adecuadamente como un proceso viral que a las 48 horas mejora, creo que se tienen que empezar a encender nuestras alertas y entonces ahí sí hacerles las pruebas correspondientes para poder determinar si son un síndrome o no. Perfecto, doctora, muchas gracias. Perdón, perdón. Solo quiero decirles, verá, hay varias presentaciones de este síndrome. No todos requieren hospitalización y choque. Hay quienes solo están con fiebres y con alteración de los mediadores inflamatorios y los puedo tener en casa con analgésicos y les va bien. Ese es un grupo. El otro grupo es aquel que persiste la fiebre, persiste la fiebre y ya tiene signos de disfunción orgánica, usualmente es miocárdica. Entonces, si por alteración miocárdica tiene criterio de ingreso, pues se ingresaría y se trataría por eso. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el que tiene los mediadores inflamatorios, la fiebre, pero no puedo manejar en casa porque ya tiene choque o ya tiene un daño orgánico más. Entonces, como que no todos, ah, bueno, fijo Kawasaki, visto Kawasaki en el hospital. Pues primero no es Kawasaki, segundo es una respuesta inflamatoria sistémica, tercero no todos son igual de fuertes y no todos requieren ingreso. Eso solo quería aclararlo porque creo que no tuve la oportunidad de decir la presentación. Gracias, doctora. De hecho, la siguiente pregunta va un poco de la mano con su comentario de ahorita y es ¿en qué momento es recomendado empezar un manejo hospitalario? Sí, cabalera, con notar los criterios de admisión que serían pues alteración de los signos vitales, evaluar que el paciente está hemodinámicamente inestable. Entonces, en esta niña no quisimos como, era un caso bastante complicado, pero esta niña sí tuvo una elevación de la cretinina, sí tuvo una parcial disminución de la excreta urinaria y finalmente solo con reanimación de líquidos y mejorar su choque, ella mejoró la función renal. Pero ella sí tuvo un daño orgánico aparte del daño cardíaco y aparte del choque, sí tuvo un daño renal. Entonces, no todos los pacientes ingresan, fue lo que dijimos, si hay afección órgano blanco, por cualquiera de los criterios que ustedes ya saben, ¿verdad? Fallo hematológico, alteración de plaquetas, disminución de leucos, elevación de leucos, fallo hepático, elevación de tranzas, elevación de tiempos de coagulación, fallo renal, elevación de cretinina. Como que todos los criterios que ustedes ya saben de choque, si hay alguno de ellos, el paciente debería de ingresar o si los signos vitales están inestables o si el paciente tiene signos de disfunción miocárdica, lamentablemente con miocarditis que le causa un por una repercusión hemodinámica, no lo podría manejar en la casa. Pero fuera de eso, podría manejarlo bien. Ya bueno, y es importante, la PCR es un factor pronóstico, no puedo tal vez estar tan tranquila si tengo un niño con 25 de PCR en su casa, porque ustedes saben que la PCR elevada es mal pronóstico o por lo menos me indica que algo no está bien, que hay muchas células afectadas, que hay muchas células haciendo liberación de mediadores inflamatorios, hay muchas células muriéndose después, entonces como que no puedes estar tan tranquilo o dejar en la casa. Pero si clínicamente está bien, los mediadores no están tan elevados, podría observarla porque en teoría no todos requieren inmunoglobulinas ni esteroides. Perfecto, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo podríamos considerar que es este el síndrome que le está sucediendo a él o la paciente si no tiene un antecedente de COVID? Bueno, pues esa fue cabal lo que yo les decía, verán, lamentablemente, uno o no todos son sintomáticos. Hay familias enteras que dicen, a mí no me ha dado nada y quién quita y se hacen anticuerpos y qué tal que sí, verán. Entonces nadie puede asegurar que en este mar no nos hemos mojado un poquito. Ese es uno. Dos, no todos los pediatras y no todos los familias están de acuerdo en hisopar a los niños, se hisopan desde recién nacidos y no debería ser un tabú para nosotros. Pero pues hay quienes solo asumen y está bien. Pero el asumir conlleva el extra pensar que no necesariamente todos van a hacer lo ideal, que tenga un PCR previo positivo y entonces seis a diez semanas después hago el síndrome. Yo les había mencionado que lo más importante de mi charla era que supieran que las estadísticas dicen que después de que en un lugar regionalmente se da un aumento elevado de casos de COVID, cuatro a seis semanas después pueden empezar a brotar como poporopos estos síndromes. Y lamentablemente, más o menos así está el tiempo en el que empezaron los casos a dispararse vertiginosamente en Guatemala. Entonces deberíamos de pensarlo justo en estas fechas de que si empiezan a haber más síndromes, más, tampoco todo es síndrome pues de respuesta inflamatoria. Pero un paciente muy afectado, con mucha fiebre, con mucho malestar, que no responde, afección orgánica, en un país donde estamos casi que rojos por completo. Creo que es válido pensarlo y quizás es hasta mejor estudiar de más a dejarlo pasar, ¿verdad?